Pues con el modelo ya construido y con el modelo resuelto podemos visualizar los valores correspondientes a la decisión que en el fondo estamos tratando de implementar y para lo cual hacemos uso del modelo. Entonces podemos hacer doble clic en las variables que nos dicen cuántas personas comenzan a trabajar y hacer clic en el botón que nos muestra los datos. Alternativamente siempre ponemos hacer botón derecho y data. Entonces en este caso lo que nos dice es cuántas personas tienen que comenzar a trabajar. 30 en la franja al comienzo del día, 10, 5, 25, 10 y 20. Y hay un conjunto de franjas en las que no entra a trabajar nada. Podríamos, si quisiéramos, bueno el número de personas lo podemos ver directamente en esta ventana. Podríamos botón derecho, VI, número de personas total, data y nos sale efectivamente el mismo valor. Podríamos querer visualizar cuál es el número total de personas que estén activas en cada momento. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Si vamos a la restricción, el número de personas activas viene dada por esta suma. Luego podríamos crear un parámetro de salida que sea p num personas activas. Queremos saber para comprobar, por ejemplo, que está bien nuestro resultado y franja, queremos que nos dé el valor para cada franja. ¿Y qué valor es ese? Pues el valor es esta expresión. Entonces, en este caso, vamos al parámetro. Aquí lo tenemos. Y lo que ocurre es que no nos lo muestra, tendremos que resolver. No, no hace falta resolver. Aquí tenemos los valores. Y podemos comparar efectivamente con la tabla original que estos valores exceden los mínimos requeridos en cada una de las franjas horarias. Con lo cual, hemos formulado el modelo, implementado los conjuntos, parámetros y variables que nos permiten definir restricciones, función al objetivo, que en este caso también es una variable, es el término que queremos minimizar, un programa matemático que permite decidir qué queremos minimizar y, en particular, o qué queremos optimizar y, en particular, en qué dirección queremos minimizar. Hemos generado un procedimiento que contiene las instrucciones para borrar, mostrar la ventana de progreso y resolver. Y hemos creado un parámetro de salida que nos permite visualizar cuáles son los valores de las personas que tenemos en cada franja y que nos permiten confirmar que el requerimiento es correcto si hacemos lo que nos dice nuestra variable de decisión, que es lo que tenemos en pantalla.